Hablando de moda, que no hay solo una, sino que cada creador, cada estilista, como se llama en Italia, propone muchas modas para este otoño-invierno, la minifalda sigue aún lo mismo que la maxi, pero un poco menos, también los pantalones que serán largos en el verano. Al referirnos a la moda o la gran moda, están los vestidos de noche, que es una moda rica y que no tiene una línea especial propia. En Roma se han sucedido los desfiles hasta hace muy poco, las casas de alta costura son muy numerosas y en Milán abunda en cambio el pret-a-porter, pero también en Roma. Para conocer mejor qué nos reserva la moda para este otoño-invierno, está la experta Bianca María Piccinino. Pienso que la moda, la cultura no existe más. Por eso los estilistas de moda en Francia, en Italia, en España, en América, en todo el mundo, no hacen una moda, hacen muchas propostas. La falta puede ser corta, puede ser longa, los pantalones están muy bien, estrechos o muy largos, como será en el verano, en el verano. Ahora están normales. Como usted decía, lo importante es que, yo creo, las mujeres saben qué está mejor en su figura, cómo está más elegante. Y es muy importante conocerse el cuerpo, pero interiormente también, porque la elegancia parte del interior, no del exterior. Entonces, si usted sabe qué es mejor para usted, será muy bien, muy elegante. Y por este vierno, todo va bien. Un invierno que irá todo muy bien, pero ¿cuáles son las casas más importantes en estos momentos de moda? La casa más importante es en Italia, en Francia, podemos decir, en Italia es Valentino, que hace la costura, la haute couture, y el pret-à-porter, como todas las casas de haute couture. Aprende a los estilistas del pret-à-porter, Versace, Ferré, Nisoni, Crizia, Viaggioti. En Francia está Saint Laurent, húngaro, que son los más clásicos estilistas, muy elegantes. Y después hay muchos, 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 muchos estilistas nuevos que hacen de cosas locas para hacer algo de nuevo. Pero la elegancia no es en las cosas locas. La elegancia está en la línea de la persona, en el gusto, en la misura. ¿Y las pieles este año se llevan? La piel es siempre de moda, está en España, y hay de la moda en piel, es muy buena, muy bonita. Es siempre un vestir, un habillamiento, un habillamiento sportivo, casual, como dicen los americanos, que es siempre cómodo, práctico. Porque la practicidad, la comodidad, la funcionalidad es muy importante por la vida de todos los días. La tarde la mujer puede vestirse más elegante, más fantasiosa. El giorno, como dicen, el día, no. No, se trabaja, necesita ser cómodos y prácticos. Los peleteros italianos están en el primer puesto en el mundo, ¿no? Sí, porque los peleteros italianos tienen una tradición muy antica, del renacimiento. Siempre, en toda Europa, estaban siempre los italianos a trabajar la piel. Bien, Carmaría Piccinino, le agradecemos por esto. Esperemos al próximo viaje a México. Gracias, gracias. Yo conozco a México y lo amo, lo quiero mucho, mucho, mucho. De todos los mexicanos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.